Hola padres y estudiantes, este es un tutorial sobre cómo acceder a los materiales de aprendizaje independiente en el sitio web HISD Hub. El primero paso es escribir HISD Hub y buscar iniciar el sesión. Y tú puedes saber que ha iniciado sesión si el nombre de tu hijo o hija aparece en la parte de arriba y derecha aquí. Y luego mueva el curso sobre Courses Curso y clic en clases matemática o ciencia. Ok. No necesitas clic aquí. Es solamente para mí. Ok. Aquí. No haga clic en Start para iniciar. En vez de eso, vaya a la para alta en blanca y clic en Recursos en Centrar. Ok. Luego busque la fecha de hoy. Clic en Primera Semana. Y este día. Ok. Resume. Y luego puedo iniciar o continuar. En este módulo, tú puedes, vaya a la página siguiente del módulo, haga clic en el lado izquierdo. Al lado izquierdo y necesitas leer todos los contenidos y tomar notas en tu cuadernos. Por ejemplo, aquí, creé una table y escribir en el cuaderno de tu hija u hijo. Para obtener, para obtener todos los créditos y calificaciones, subir, 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 subir tus calificaciones, hacer la prueba al final, si hay uno, y tomar un foto de trabajo aquí, la trabajo escrito en tu cuaderno. Y, pues, cargué la foto al hub y pasar esta prueba. Espero que este video ayude. Gracias. Gracias.